Arrancamos con las informaciones porque vecinos del barrio chino protestaron y también bloquearon en la avenida Bush, esto en apoyo a una familia que fue desalojada en su domicilio. Vecinos del barrio chino bloquearon en el tercer anillo de la avenida Bush. Ellos exigen que las autoridades investiguen el desalojo a una familia que vive desde hace más de 30 años en este barrio. Lo que pedimos es igualdad, lo que pedimos es que la juez nos dé la oportunidad de sacarle fotocopia al expediente. No tenemos fotocopia, no tenemos nada, no sabemos de qué se trata este proceso. Sabemos que es una familiar de la señora y los vecinos estamos en apoyo y cuenta con total el apoyo y el respaldo de los vecinos. La familia desalojada se encuentra durmiendo y cocinando fuera del domicilio ya que no tienen dónde ir. Que nos devuelvan a la casa y solo quiero justicia, que todo sea transparente, que se revise el caso, que no sigamos aquí afuera. Ya no podemos con esto, vamos dos días, dos días así y ya no podemos seguir así. Yo tengo tres hijas, mamá tiene dos hijos más menores, son cinco los niños, los chicos. Los vecinos brindaron todo su apoyo a esta familia, ya que desconocen a la supuesta dueña que recientemente apareció. La misma sería un familiar de los desacupados. Gracias. 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 Gracias.